El show de Carrizo, en el programa tiene que haber una sección que se llame el show de Carrizo. Carrizo y su banda, del Adrián, del Barcelona. ¿A cuál? A todos, a cualquiera. ¿A pico? ¿A pico? No, a coso. Al negro, al negro. Al negro, dale. Al negro, te falta un poquito de luz. Ahí hay un reflector que tenemos. Pará. Un poquito más que no se ve. Ahora sí, ahora sí. Aquafresh. ¿Vamos con aquafresh? Así fue la policía. Ahí. Vamos. O la pipa Nike. La empresa Nike. Ahí. El show de Carrizo. El show de Carrizo. ¿Vamos con pico? No, no. Un poquito de pico. No. No. No estoy quedando. Che, que duro. Es maduro para marcar pico me parece. A ver, auto iluminate a ver. Me auto ilumino. Pará. De abajo. Ahí está eh. ¿Te gusta eso? ¿Te gusta la luz? Carrizo. Tengo que llegar allá y de partido. Carrizo. A boga. A boga. Vení, boga. Vení, boga. Vení, boga. Nos vamos. Bueno, ahí voy. Bueno, nos vamos. Gracias.